Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a otro nuevo video. Gracias por acompañarme. En esta ocasión estamos visitando al pueblo de Santa Catarina Juquila. Es un pueblo donde se encuentra la Virgen de Juquelita, que es muy milagrosa. Y vamos, acompáñenme para ver al Santuario de la Virgen y en vacaciones con mi familia. Gracias a todos por vernos. Este pueblo en donde se encuentra el Santuario de la Virgen se encuentra en el Estado de Oaxaca, que es mi lindo Estado. Yo soy de Oaxaca, así que vengo a visitar mi Estado y a la Virgencita. Estamos llegando y por acá viene mi hija y de este lado mi hijo. Saluda a Abrael. Hola. Y así es como nos reciben, con música y alegría. ¡Gracias! 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 Y llegamos al santuario de la Virgen de Juquilita Y así es como se ve su iglesia En un momento entramos para que les muestre Cómo está por dentro Y aquí es donde vienen todos los peregrinos a pedir su milagro Y la Virgencita pues les concede a los que vienen con mucha devoción Los peregrinos y vean cómo se ve el interior Música 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 Por este pasillo se deja Cosas o objetos de valor sentimental Que se le quiera regalar a la Virgencita Por el favor del milagro que les vamos a pedir Se deja las veladoras Y pues para que acompañen nuestras energías Y estén cerca de la Virgencita Y así pues nos conceda nuestro milagro O sentirnos cerca de la Virgencita Al finalizar la tarde nos pasamos a las playas de Acapulco Música Disfrutando ya el mar Y mis hijos bien felices Y estamos en un tour que nos dieron Y tenemos ahí los Las vistas de donde se encuentran Las casas de famosos Que nos están explicando Pero pues no grabé tanto Así que discúlpenme Y les mostraré un poco de lo que hemos hecho En Acapulco Música Música En esta parte nos mostraron Unos erizos que son muy venenosos Para los humanos Y también hay pecesitos de colores Y debajo del mar se encuentra una Virgencita Y arriba también que está sobre una concha Y así es como se ven todas las rocas En donde habitan los animalitos Música Música Aquí vamos todas en familia Y vean a mi pequeña No tiene miedo al mar Está feliz Y mi hijo pues no se diga Está más feliz Y no tiene miedo En la lancha Pensé que se iban a espantar O no iban a querer estar solos Pero no Si les gustó Y aquí vemos a la Virgencita Que les comentaba Es la Virgen de Guadalupe Coronada como la Virgen La Reina del Mar Música Música No les pude grabar mucho Porque como llevo a mis pequeños Y hay veces que tienen movimiento muy fuerte La lancha Y pues se me pueden caer Así que pues estamos atentos a ellos Y pues espero disfruten lo poco Que les muestre Y seguimos viendo más de Acapulco Música Vean lo que les comentaba Cuidando a mi pequeña Porque ya se durmió De tanto viajar Y el mar la arrulló Y ya quedó bien dormidita Y mi hijo sigue disfrutando de la vista Bien feliz Él no se cansa Le gustó demasiado Él ya había estado En un mar Pero como era muy pequeño Ya no se acuerda Y ahorita está disfrutando A lo máximo Le gusta bastante Y está muy feliz Y contento Y pues me da gusto Que a mis hijos Se la hayan pasado muy bien Música 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 estoy usando este traje de shane y me gustó mucho porque pues es muy cómodo pero no le quite la faldita porque este es montable y te quedas con solo el traje es transparente también una faldita pero no me quité y así me quedé saluden para él mi hijo no se quiso salir en ningún momento del mar así que mi esposo y yo nos tornamos para estar cuidándolo porque el feliz estaba nadando ahí en el agua bien rico escogimos esta parte de la playa porque el agua estaba demasiado tranquila estaba muy tranquila el agua y pues ahí no corría ningún peligro mi hijo y pues así nos pasamos muy bonita toda esta tarde y el feliz podría ser un pesito porque me encanta nadar según mi bebé me encanta el agua y mi hija no salió porque ella estaba durmiendo aparte ya no le gustó estar en el agua no le gustó la arena o sea ella no quería ni pisar la arena entonces pues está tranquilita durmiendo y pues ahorita que despierte a cuidarla y no no va a pisar lo que es la arena ni el agua porque no quise también fueron mis hermanas y ahí estamos en la foto ellas son mis hermanas ana laura y lisa beth por acá el mar estaba demasiado fuerte así que no nos decimos no entrar ni acercarnos y ah a Y por acá estaban declamando poesía y cantando y pues acá habían personas y nos quedamos a escuchar un rato y a mirar el mar que está demasiado enorme grande y con mucho movimiento pero también hacía demasiado viento mucho aire así que sólo nos quedamos un ratito y y y y y y y y y por acá es la quebrada y vimos de lejos el evento ya no nos acercamos porque había muchas personas y aparte mi hija se me durmió pero desde acá alcanzaba a escuchar y pues vimos a los clavadistas y 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 de camino de regreso nos pasaron a dejar en una tienda que se llama enramada angelitos y aquí venden demasiado cocos así que compramos los varios cocos para llevarle a la familia entera pues la verdad está muy económico ya acá por acá ya que es por la salida de la ciudad de Acapulco y está sobre la autopista de Acapulco México así que por aquí encuentran también artesanías que pues está mezclado de artesanías de dulces artesanales de muchas cosas así que vean y pues ojalá y cuando viajen en Acapulco pues logren dar con esta tienta que está muy cerca de donde está al final de las casetas de la salida de Acapulco 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 así es como se ve el letrero de donde está la tienda y el nombre de la tienda así que pónganse atentos cuando pasen por la autopista y así es la fachada de la tiendita de artesanías la tienda de artesanías se encuentra a un lado de estas referencias que les estoy mostrando y también se encuentra a unos metros de la caseta que antes les había mencionado nos vamos de regreso a nuestros hogares gracias por acompañarme denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y pues sigan apoyando a este canal para que seamos más familia y pues así quedaron durmiendo mis hijos ya del cansancio y porque ya es tarde y nos vamos de regreso primeramente adiós, todo bien y pues nos dio mucho gusto visitar a este lindo estado de Guerrero a mi estado de Oaxaca y pues ahorita nos vamos para Tlaxcala después les contaré que hacemos en Tlaxcala 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 Gracias por ver el video.